Hola, 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 que tal a todos clásicos, bienvenidos a Gameplay, yo soy Amagons y hoy les traigo este juego que es Nintendo Switch Sport, así que sin más nos vamos en caliente. Bueno, bueno, nada, estamos aquí, vamos a probar este juego, juego que se estrena hoy, cuando estoy grabando este video, este Wii Sport, que viene siendo un remake, o viene siendo una secuela del Nintendo Switch, del Nintendo Wii Sport, que se estrenó en el Nintendo Wii y tuvo un éxito abrumador, ¿verdad? Ya, Nintendo de verdad que se la comió en aquel momento, nada, esto es juego mundial, pero no, quiero jugar juego local, tranquilo, contra el CPU, y vamos a estar probando las diferentes disciplinas o deportes que trae el juego. El juego tiene voleibol, tiene badminton, tiene bolos, tenis, chambara, que no sé lo que es, ok, ok, eso es el de espada, y fútbol. Vamos a empezar con tenis, un jugador. Ya había creado mi avatar, no se parecen nada a mí, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay. Dice las habilidades, tenemos normal, hábil y muy hábil, vamos en normal, que si es derecha o izquierda, nos vamos con la derecha, y ahí arrancamos, ya estamos listos. Voy a ponerme la banda de seguridad, dice que tengo que tener una distancia del televisor, yo no estoy tan lejos del televisor, estoy un poquito cerca. Y ahí empezamos con este Wii Sport, aquí en Gameplay. No olvides darle like a este contenido, no olvides suscribirse, y no olvides dejarme un comentario, que le parece a este Wii Sport al final de este video. Que vamos a ver, me voy a llevar aquí. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a ver. ¡Ey! ¡Quince, quince! ¡Quince, quince! Bueno, más o menos esto es tenis. Esto lo podemos jugar multiplayer online, como lo podemos jugar local. Este, obviamente, todo se juega con el Wii Mo. Para que más o menos tenga una idea, voy a subirlo aquí. ¿Ve? Entonces, vaya con el control de movimiento. Se siente sumamente brutal. Sobre todo, la vibración del control. Le da un plus. Sí, obviamente, tenemos que jugar esto con espacio. Vamos a ver. Reñida esta. ¡Ese allá! ¡Uf! ¡Oh! Ahora sí te fuiste. A ver. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡30-15! Aquí está, 30-15. Fíjense. Nada, vamos a enviar el deporte. Cuérese que estamos probando el juego. Se siente muy bien, gente. Siento, me traes recuerdos del Wii en aquel momento. Sí, gracias por, vamos a jugar el Chambara, que es el de espada, ya está, espada de madera. Seguimos aquí en la habilidad normal. Seguimos con la derecha. Nos fuimos. Ok, creo que tengo espacio. Ok. Nada, que tengan una idea. Primer asalto. Ok, ahí vamos. Primer asalto. Prepárense. ¡A pelear! ¡Eh! ¡No cao! ¡Está, no cao! ¡Segundo asalto! Vamos con el segundo asalto. Prepárense. ¡A pelear! ¡Duop! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! Eso es, muero Vamos a cambiar deporte Ok, vamos a probar fútbol Seguimos normal Hay que usar los dos Joy-Con Aquí sí que voy a necesitar espacio No tengo casi espacio aquí Ok, ahí vamos Pasamos Oh, me encanta el reloj de estamina Pero creo que no se carga otra Bueno, se va cargando obviamente poco a poco Es lo mismo que vimos en Breath of the Wild Parece que esto ustedes lo pueden hacer con las piernas Porque viene con una banda el juego cuando lo compras en formato físico Obviamente yo no lo tengo en formato físico Este juego lo tengo en formato digital Pero si lo tienen en formato físico viene con una banda La cual usted puede, ¿verdad? Se la hace más fácil Puede usar las piernas específicamente por usarla Darle patadas en vez de usar el Joy-Con Ahí está, esto es mío Ahora nunca Y ahí está Vamos a la celebración Ahí está Se siente muy bien Vamos a otro deporte Me gusta lo del reloj de estamina Me gusta lo del reloj de estamina Me gusta lo del fútbol El voleibol Aquí tengo que tener una distancia Que no la tengo ahora mismo Así que me voy a arriesgar Y si me llevo la pantalla ya saben que sucedió Vamos a saltar, vamos a saltar el tutorial Si, vamos a saltarlo Lo del reloj de teléfono Nintendo Switch Sport Acá de Gameplay Momento de suscribirse Y darle un fuerte like a este video Como siempre este video Llega a ustedes auspiciado por mi café lindo Viene, viene, viene Ahí va Toma, para adentro 1-0 Me gusta el color azul Por eso mi personaje tiene ese color azul en el pelo Uno iguales Vi un personaje que se puede parecer un poco a mi Osea que pueda ser un personaje parecido a mi Lo veo por allá Después le dedico tiempo a elaborar el personaje Uff Bueno Vamos a dejarlo ahí en el 2-1 Solamente quiero que vean el juego No quiero tampoco envolverme mucho Simplemente Una reacción Vamos a jugar el badminton Este es tipo tenis Ok Están 5 puntos para ganar Y empezamos con este badminton Vamos Ok Ok Un poco Esto está bien reñido Ahí está 1-0 Este badminton Entretenido el badminton Como si fuera Tenis Pero con esta Nunca lo había jugado No Pero vámonos Al otro deporte Y nos fuimos Y nos fuimos Bolos Que es el último deporte Este deporte es bien clásico En lo que es El Wii Sport Muy clásico Ese y el tenis Eran los dos que más me gustaban Del Wii Sport Aquí nos vamos Aquí nos vamos Ok Vamos aquí No Pero aquí Espera ¿Qué podemos hacer? No Ok Y vamos Que hay que soltarlo Precisamente Ahí Dice Lanza la bola Mientras mantiene Ok Hay que mantenerlo oprimido Yo lo estaba soltando Por eso los tutoriales Son buenos Vamos a ver Pero vamos a ver Si ahora si podemos Hacer esa chusa Pa' irnos orgulloso Ahí va Chusa Casi chusa Oh espérate Vamos a organizarnos No, no, no No, no Ok Ahí Ahí vamos Nos vamos En caliente Media chusa Este 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 me está Ahora sí Ahora sí Casi chusa Bueno Nada Súper Súper Adictivo Me quedo aquí Horas muertas Gente Este es Nintendo Switch Estoy diciéndole Wii Porque de ahí Donde nace Y estos son los juegos Que tiene Por ahora Esto también Vamos a darle un poquito Para atrás Para hacerle un overview Sabemos que podemos jugar Con amigos Aquí mismo En la casa Juego local De uno a cuatro jugadores Juegos locales Con los Joy-Con O jugar competitivo Online Este juego Está en $39.99 En dólares Ya ustedes Sabrán Verdad El respectivo Cambio En pesos O en Depende de su moneda Yo soy Amagon Esto fue Nintendo Si es por Acá en Gameplay Dele like Este video No olvide suscribirse Y nos vamos En caliente No olvide suscribirse No olvide suscribirse No olvide suscribirse Gracias.